bueno bueno mi gente bella miren ahí está faltan las tortillas y estas son chan garritas dijo así es que a mi hijo no me gusta o sea si me gusta pero si me da miedo comer y por aquí está otro ingrediente que lo van a ver también van a tener el gusto de como se llaman esto ya en frijoles les he echado consomedia reviera qué rica está la sopita bueno yo quiero hacer un saludo para yuris herrera para yuris no es yasenia yuris yesenia pero nosotros le decimos yussi y los miraba así que gracias por estar apoyando los hay que estar divirtiendo y es como que estés con nosotros aquí en cuila para arriba si quieres mandarme ahí al chiquitín yo te lo cuido mandamelo por unos 15 días a cien vos? al niño? a eri? no, a eri lo puedo mandar es puro paletazo lo puedo agarrar no se deja, no se deja que lo cuide, no y allí lo va a ver en un video anterior que ahí medio lo enfoque yo no le gusta, no le gusta dice porque a ver porque dice que es muy guapo y peligroso ahí con la jeba si, no así que no me dice ahí cuando le va, pues si salió en un video y luego yo no vos me dice, yo no me gusta vos me dice así que el saludito es para Yuzi y Lorena, yo creo que la Lorena también lo enfoque bueno ahí están los saludos ahí para la Yuzi y para toda la familia también ahí a Ronnie que me le des saludos a Ronnie, el nego decía la vez pasada le mandé unos lindos, unos videos, no sé si se ha quedado viéndolos o no sé, pero si los ves ajá, saluditos ahí para Ronnie y seguimos mirando y seguimos aquí con, así que si, no, no se ve tan oscuro pero por ese motivo no, no, no se mira claro, mira claro, porque si me voy para allá en el foco me va pero fíjate que yo, mira, este es el frijolito, el frijolito Mica, yo creo que te acordás de él, mira que rico es frijol rojo Mariela, este no es frijol Mica y no, René dice, pues yo no he dicho nada este es frijol rojo, el Mica es el negro, este es frijol fresa o sea que René es el Mica lo tenés en persona el Mico René compórtese Rubén la Mica buscada, nunca la hechazo está ahí Lorena lo que vino a hacer ay, todavía te buscan los clientes saluditos para Jorgito eh, ahí aclara yo aquí decirle que se le quiere mucho yo como a Alex, yo a todos le digo frijol Mica yo le digo frijol Mica, frijol rojo ah, es que es donde, ajá, ruenecito esa hembra es mala, entre ser y no ser, soile entre ser y no ser, soile si me llega, pictotea, señora a ver, mi ojo y tostadita, solas, me gusta son buenas esas animalitas Jeremia de esta, dice que quieres una pieza a ver, que vas a decir no, se me cayó una a veces me despuesó que pegó en la olla es que esta era de teflón pero ya se le cayó el teflón entonces ya ya pega ya le cayó la capa eh, yeah bueno, entonces vamos a lavar esto para hacerlo frijol si, así que vamos a verlo ahí más adelantito sabor la Ariella ya le picó la tripita ya estamos en vivo y estamos grabando ya video y estamos en un nuevo video jóvenes qué mamón te asustó ¿verdad? vaya pues bueno, Mariela ajá y aclaración no son frijoles micas son frijoles negros Mariela, ya vien todo a mi ya mire el día el padre no son frijoles negros que nadie son frijoles este día la madre día el padre no, nosotros no tuvimos nada hoy no tienen nada que decir es que hoy no hay hombre, Mariela hoy ya no hay hombre no, yo no les digo eso porque no los hicieron nada que no en todos los años es así a veces hay y a veces no ¿cuál es una canción para un día el padre? bien mi cariño bien ahora ya caminas como perdonando no, pero me gusta la otra dice se va perdiendo los años en el tiempo es bueno una granita de sal le había puesto un consomé de que rico Mariela y yo ofreciéndote queso diciéndote que si ahí no hay ¿verdad que no hay? solo este pedacito para los niños queso cheddar ya está aquí pero mira cocinita dos meses casi el tambito de la si va es que ahorrativa un mes ajustadito nene bueno que no la ocupo tanto pero desde que tengo la cocina pasó un tiempo que yo sí pasó un tiempo que yo que sí le daba duro yo a cocinita Mariela solo ahí cocía café pero si me saco de agua no queda cocina sí y no cocinar ahí pero lo que son este sopa cosas de agua incluso hasta sopa de reja he hecho usted ahí también va y eso necesita bastante el agua la genesis ahí también ya la tengo sí mingo mingo ahí mingo rebex para que le cocieran los baños le dejaron los baños sí ya mi muñeca bella voy a adentrar pero no va a ver una cosa entonces diga con permisa así de que hoy vamos a tener acá un riquísimo y exquisito frijolitos rojos medio machacados fritos fritos de ampales un judy vargas hizo uno pero borracho pero les echaba cerveza es que el frijol borracho se supone que así se hace y se le pone tomate se le pone y se le pone un toquecito de vino tinto y saludito para la Roxana que mira los videos y la cuñada también a nombre Rox para la Rox para mi hermana iba saludito la bicha la bicha prieta la persona que iba a ser mi esposa pero lamentablemente vino a ser hembra y lamentablemente vine a ser hembra yo yo hubiera sido varón te quedas con la mamá mi hijo me quedo con la mamá tuviéramos como 40 así que yo trabajar y trabajar para mi tener mis hijitos ahí mariela mariela usted que anda hambre el café le hace falta o este dolor de cabeza ese vapor si o no mariela cuando uno va cara sucia es algo estresante y siempre viene así casi siempre con dolor de musta porque estoy en un tratamiento porque estoy en un tratamiento de que no son mentiras disculpa dijo firulich no me bañé no me la bebé pero por eso con las ganas estoy a bañarme pero por la misma el cuerpo me dice no y ya vio el gato yo no sé si es que le voy a dar comida a lily él lo adelantó siempre llega el gato y eso le roga la atención a ella que me cuesta para hacerla que coma porque ella puede estar cuidando los animales bueno mariela como va la preparación ahí ya va media solo que herva y las tortillas donde las vamos a tirar como eso ya está cocido ya pues si donde está la chichita donde está la chicha que abajo lo vas a hacer el esquive saludo al conejón con esa llavecita anda ya más tranquila ya ya tres roscas agarra ya por aquí así ve tan riquísimo y agarra ahí para para Jorge dijo mi mamá para don Jorge para don Jorge y para mi amiga Norma también saluditos especiales ahí para mi amiga ahí de Citroën ahí de veras ya no he visto que he comentado la amiga Ana Yance Castillo a la amiga Ana Yance Castillo el coyote oh 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 hombre vaya a ver nene aquí hay llamada que mañana se la viene amarrada quizás si ya la voy a ir a ver así que aquí estamos en los preparativos de repente así ajá si solo 5 pesos ahí ya sabe usted 5 pesos de descuento es como la jodan que hora rené retana ahí está comentando en los videos qué bárbaro mi tú caigo estamos grabando ahorita ya me ha llamado a mí pero como yo estoy aquí bendiciones dígale bendiciones el wifi bueno mariela creo que pues ya hemos llegado al final de este video ya llegamos al final pues aquí están bendiciones para todos los amigos que siempre están vendiendo de juventud en acción conexión ahí está camarones camarones sacantes y los frijoles frijoles borrachitos estos frijoles ya van a estar ya van a estar aquí mire les dan unas tortillas así le echa quesito bueno con estas imágenes vamos a despedir este video de juventud en acción nos vemos nos vemos al próximo frijolitos de onda esmeralda y mire rico pura uva